¿Cómo están todos? Buenas noches. Esto es Ciencia Paranormal, quien les habla, Julio Milla. Empezamos un jueves más, un jueves diferente. Este jueves le tenemos historias, historias de ciencia ficción, de terror, de suspenso. Esta noche les tenemos el principio de una investigación, así que quédense. El segundo relato que tienen es un relato que es un testimonio que nos ha llegado acá al espacio de Ciencia Paranormal para empezar una investigación. ¿Dónde? En Chorrillos. En Chorrillos empieza esto. ¿Qué? La casa donde habitan duendes. Algo muy extraño está ocurriendo y ahí vamos a estar. Una casa que fue construida en 1933 por la familia Pérez Vega. Esto en Chorrillos. Y así es como empieza una nueva investigación y así es como empezamos también este programa que se viene con todo. Tenemos historias muy interesantes. Empezamos nosotros con nuestro personaje, Guau de Maupassant. Y su historia, ¿Quién sabe? En voz de Alberto Leiseca. Luego seguimos con este testimonio que luego les voy a comentar. Y luego tenemos dos historias muy interesantes más. Así que quédense que así empieza Ciencia Paranormal. Y empezamos entonces con Alberto Leiseca y esta historia tan buena que empieza a abrir el telón de esta noche aquí en Historias en Ciencia Paranormal. El cuento de esta noche se llama, ¿Quién sabe? Y es de Gui de Maupassant. No sé si me voy a animar. No sé si me voy a animar a contar esta cosa horrible, indescriptible que me ha pasado. Es realmente cosa de loco. Yo vivía feliz, tranquilo, en mi casa, solo. Siempre he sido un solitario. No tengo amigos. Me gusta estar solo. Yo jamás podría vivir en París. ¿Qué estás hecho? Lleno de aglomeraciones. Todos te tocan así. Los toques viscosos. Es dedos como tentáculos. Me dan asco. No lo soporto. Yo soy mi mejor compañero. Y mi único amigo. Ah, no me gusta París. Demasiada gente. Digo en las afueras. Tengo una gran casa con parque. Ah, yo llené mi casa, mi hermosísima casa, con objetos preciosos. Armarios. Luis XIII. Todas antigüedades. Lámparas de pie. Bronces. Gobelinos. Cuadros. Mi hermosísimo piano de cola. Un playel. Playel. Me guí. Sillas del periodo de la juventud de Enrique IV. Tan hermosas que de París venían a verlas. Libros. Algunas ediciones realmente antiguas. Incunables. Mis cosas. Mis cosas. Son mis amigos. Realmente cuando yo de noche volví a mi casa, era como que me encontraba entre los brazos de mi verdadera mujer. La que nunca te traiciona. La que nunca te traiciona tu casa con tus objetos amados. Esa es la mujer que nunca te traiciona. Personas. Personas por todos lados. Multitudes. Me dan asco. Una noche volvía del teatro. Acababa de ver el buque fantasma de Ricardo Wagner. Volvía contento. Frases que pronunciaban los cantantes. Sonaban en mis oídos. La música. Y al llegar a la entrada de mi parque. Algo me detuvo. Como que mi casa no estaba como siempre. Tenía miedo. No sabía qué. Pero igual entré a mi parque. La luz de la luna iluminaba las plantas. El camino hasta la puerta de mi casa. Y al llegar a la puerta de mi casa. De nuevo. No puedo entrar. Tengo miedo. Con lo que me voy a encontrar. Y empecé a oír susurros. Que venían de adentro de la casa. Como si alguien estuviese corriendo suavemente mis muebles. Empecé a oír pasos. Pero no eran pasos de seres humanos. Eran pasos como de muletas. Muletas de madera, de hierro, de porcelana. De papel. Abrí la puerta. Y entonces lo crean ustedes o no. Aquí estuvo el comienzo de mi pesadilla. Mire. Hay una cosa absolutamente dolorosa. A mi sillón de lectura favorito. que venía caminando sobre sus patitas. Tum, 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 Tum. Así. Salió por la puerta de calle. Cruzó el parque. Y desapareció Al rato empezaron a venir mis armarios Luis XIII Mi cama Una cama de dos plazas Parecía tener treinta plazas Eran como tres cocodrilos tomados del bracete Se hicieron así durmas Y pasaron por la puerta y se fue la cama Mis libros Uno por uno Plin, clum, plin, clum, plin, clum Se fueron Mi piano de cola Mi playel, mi playel Se iba, incluso mi playel Ustedes han visto que cuando Los que transportan un piano no tienen cuidado Y lo golpean Se escucha como una música chaco de adentro Así Ay, no Lo quise detener Perdió el miedo No, era como Como detener a un dinosaurio Imposible Me pudo Y se fue el piano Y todos los objetos Hasta los más pequeños Sus pasos sonaban como una marcha militar No, no, no Necesito decir Que quedó El parque Como una manada de elefantes Que hubiese atravesado Di parte a la policía Les dije una mentira Me han robado los muebles ¿Qué les iba a decir? Que los muebles habían empezado a caminar Solo me iban a meter en el manicomio Mis cosas Mis cosas Son mis amigos Pasaron los meses Por supuesto Nadie averiguó nada Me negué a vivir de nuevo ahí Empecé a viajar por el mundo Para distraerme Norte de África Egipto Finalmente volví a Francia Me fui a Rouen En la Normandía Y me gustó Una ciudad medieval Llena de negocios de anticuario Al primer negocio que entré Esto es de loco Al primer negocio que entré Vi a mi escritorio del siglo XVIII Estaba ahí Era mi escritorio Estaban todos mis objetos Todos Mis armarios Mis libros Estaba todo ahí ¿Qué busca usted aquí? Me pegué un susto terrible Y entonces lo vi por primera vez al gordo Al gordo Era todo pelado La cara llena de arrugas Mofletudo Como un sapo Gordo Y una mirada altamente maléfica Era malísimo ese gordo Le agregito ¿Qué busca señor? Pues bueno Acto seguido Me fui a la policía Lo convencí al comisario Vinimos todos Con un destacamento El gordo había desaparecido Y había desaparecido Incluso mis muebles Había otros En el local Y en mi hotel Recibí una carta De mi sirviente Allá En las afueras de París En la casa que yo había abandonado Señor Ha ocurrido algo tan increíble Que ni la policía lo entiende Todos sus objetos Han vuelto señor Es de volverse locos Hasta los más pequeños Y están puestos otra vez En los mismos lugares que tenían Nadie entiende nada señor Esto es una locura El parque ha quedado despedazado Como si hubieran Venido caminando Los objetos Si volví Pero no me quedé Demasiado tiempo ahí Ahora estoy En este Asilado En este hospital Para enfermos mentales Yo mismo pedí Que me asilase Por mi protección Porque tengo miedo Tengo miedo del gordo Es un mago el gordo Un mago fuertísimo Y me odia Se me ha ocurrido Que él El gordo Se puede volver loco Ha pasado antes Que un mago fuertísimo Se vuelva loco Son tanto más peligrosos Que los magos cuerdo Y que hay Si lo encierran acá Junto conmigo Le tengo miedo Le tengo mucho miedo Al gordo Quien sabe Guido en Mopassán Te cuento De Alberto Leiseca Sobre esta historia Esta historia Que es tan interesante En la que nosotros Escuchamos un personaje O volviéndose loco O siendo víctima De algún tipo De brujería O mago Un mago muy malo Interesantísimo ¿Cómo es que nos relata Alberto Leiseca El trabajo De este gran personaje Narrador Poeta Hizo teatro Hizo periodismo El señor Yudema Mopassant Interesantísimo El tema De esta primera historia Que hemos tenido esta noche Seguimos Y hablándoles un poco Acerca de Lo que les comentaba Esta historia Esto que ha llegado A las redacciones De Ciencia Paranormal Donde vamos a Escuchar nosotros A continuación Un poquito acerca De esta historia O una Próxima investigación Ya abierta Para empezar Y ver los datos ¿Qué es lo que tenemos? Duendes ¿Qué se dice de los duendes? Se dice que estuvieron En el cielo Con el ángel Miguel En aquella lucha En aquella guerra En contra de Lucifer Y entonces Ellos aparecen Y estuvieron En el cielo Y con esta guerra Ellos caen Y se quedan Entre El cielo Y la tierra Los ruellos Y los truenos Hacen que ellos Caigan a la tierra Y es así Como es que aparecen Los duendes Aparecen en los ríos Se transforman En hombres En mujeres Se vuelven En un tipo De encantos Que le dicen Mucho aquí en el Perú Que hemos investigado Mucho Pero también Tenemos el otro lado El lado De aquellos duendes Que viven En los árboles De higo Muy interesante Y más interesante Aún Estos duendes Es que se aparecen En las casas Que aparecen En los lugares Antiguos En las casas Antiguas Que hay gente Que puede verlos Y hasta cierto punto Ir comprendiendo La naturaleza Del evento Pero se habla mucho Del lado malo De estos seres Y es por esto Que vamos a escuchar Y así Vamos a ir entendiendo Un poco Más Acerca del tema De los duendes Y de esto Que les acabo De relatar Vamos a ir A escuchar Un poco Acerca de esta Historia Que nos ha llegado Y un relato Vivido De la persona Que estuvo En el lugar De los hechos Que nos cuenta Que fue lo que ocurrió Veamos Yo tenía Ocho años Cuando estaba En la casa De mi abuela Y me despierto Y veo Parecido A un duende Un nico Y en ese momento Que yo desperté Y lo vi Y pensé Que eran un nico Y cuando lo miro Y pienso Y digo Que feo Que no habrá puesto ahí Me doy cuenta Que molvían los ojos Obviamente En el momento Que vi que Esa cosa Se molvía Me quedé en choque No podía Ni gritar No Me quedé Como un móvil No podía gritar No No podía reaccionar Pero después No me truco Ya Estaba gritando Corriendo Me entiendo La cocina Por todo La cocina De un estado Que ya Salud El arroz Y le comenté Lo que había visto Todavía no me creyó Me dijo No Que tú te has soñado No había estado Soñando Estaba despierta No había sido un sueño Aunque yo desperté Y estuve Descansando Después Que ya había despertado Es que lo veo No había sido un sueño Entonces Otro día Me votó Me dijo Que tú te has soñado Que te ha aparecido No me creyó Y me dejó en la puerta De la cocina Y por segunda vez Lo vuelvo a ver en la sala Caminando hacia mí Acercándose Ocha Ahí sí Ya entré en shock Me tuvieron que dar A rezar Rezar Orarme Bueno Esa fue una experiencia Que tuve Rara En casa de la abuela En Chorrejas Y siempre En esta casa Nos asomamos Estras Nos asorbran Y era chiquitito O sea Era De donde yo vivía Chiquitito Como un niño De dos años Bien Y me acuerdo De la barra Porque tenía unos aspectos Tipos Que le ponen A los pebitos Para caminar Marroncitos Para tenerlo Marrón Todo oscuro Tenía una ropa Todo oscuro Y esa fue una experiencia Que tuve Bueno Eso es lo que tenemos Este relato Nos llega Gracias a Yagarana Que nos manda Este audio Que fue la persona Que recepcionó El audio Y que me hizo llegar El audio Para poder Tenernos nosotros Acá A quien le mandamos Un saludo Desde este espacio Que ya en algún momento Lo tendremos Por aquí Apoyándonos también Con el tema De algunos proyectos Ahí pendientes Bien Seguimos nosotros Y seguimos Pues esta historia Creo que a todos Nos ha sorprendido Mucho Y espero Que en los comentarios Cualquier persona Cualquiera de ustedes Que nos esté viendo Y que desee que su historia Sea contada O contarlas Ustedes mismos Pues tienen ahí En los detalles De aquí Dejar sus comentarios No sé Mandarlo por correo electrónico Tienen la página web Y los demás contactos Y los demás contactos Como llegar a nosotros Dejarnos sus audios Y nosotros pues Pasarlos también aquí Si tienen algún video De algún suceso paranormal También podríamos nosotros Darles un espacio Para ver su video Y poder Examinar un poco Y ver De qué se trata Bien Seguimos nosotros Esta noche de historias Es una buena noche Empezamos bien Y seguimos nosotros Con una historia interesante Que llega desde Argentina De la radio Noche Transpo Paranormal Alguna radio muy conocida Y Vamos a hablar acerca de Un lugar Donde habitan muchos muertos Y van a escuchar Una historia interesante Muy interesante Venga Les dejamos ahí la historia Y con ustedes Pues un poco de Noche Pop Paranormal Esta es La historia real De Mi primera noche Amor Desde siempre Vivo vocación de servicio Me gustaba ayudar a la gente Y mi pasión por la medicina Me llevó a cuidar Sin embargo También tenía pasión Por trabajar con los muertos Desde la primera vez Que hacía una morgue Me pareció fascinante El trabajo de los forenses Y la investigación Así que Después se dio la oportunidad De estar en una Como médico Encargado En una sala de necropsias El primer día Fue algo extremante Y había que realizar Varias intervenciones Y papeleos Mi turno comenzó A las 4 pm Y terminaría con suerte Y si se asienten Guardia Lleva a tiempo A las 2 am Me puse a seguir El protocolo Y revisé cuerpos Haciendo informes Y preparándolos Para que fueran Saliendo rápido Era casi de madrugada Cuando por fin Había terminado Con lo pesado Solo quedaba por revisar El cuerpo El cuerpo De un niño De 5 años Que se presumía Había muerto Por un accidente Según una parte policial Murió asfixiado Aunque se pensaba Que le había provocado La muerte Teníamos que comprobarlo Y determinar La causa real De esa muerte Mi cuerpo Y mi mente Estaban en completo Pero también Quería determinar Lo antes posible Para poder sentarme O acostarme En una mesa De necropsia Aunque pueda parecer extraño A mi me resultaba cómodo Tener hermesas frías A mesas de acero inoxidable Para descansar la espalda Al menos por un momento Mientras acomodaba Al niño En una de esas mesas Mientras preparaba El instrumental Cuando le ayudaste Revisaba el cadáver Empezó a gesticular Con los ojos Y se quitó El tapabocas Retiró prontamente Y me dijo Que se sentía mal Que tenía vértigo Y náuseas Que se saldría A tomar un poco de aire Eso lejos de agradarme Me puso más tenso Pero entendí Que él también Estaba cansado Deseaba terminar Lo antes posible Para poder irse a su casa Salió del recinto Y me quedé solo Me senté en la silla Y regresé El reloj Por una décima vez Era la una de la madrugada El tiempo parecía ir lento Me dolió a mis ojos Me recargué en la silla Y saqué mi celular Para revisar las redes sociales En tanto Autorizaba mi ayudante La morgue estaba En su suelo Miré hacia todos lados Y sentía algo de inquietud Tenía mucho frío Y que la puerta de la sala Estaba abierta de par en par Así que esa sensación De claustrofobia Que a veces invadía Esta vez no lo hizo Estaba concentrado Yendo algo En el muro de alguien Cuando me espanté Al escuchar el ruido De la pesada puerta de la sala Cerrarse violentamente Me paré casi en instante Y grité a mi ayudante Pensando dónde carajo estaba Al no obtener ninguna respuesta Me dirigí a la puerta Para asomarme al pasillo Y abrir lentamente la nema Para ver quién había sido El lugar Estaba completamente desierto No había nadie más Incluso las luces Del largo pasillo Estaban tirando Los tubos Estaban fallados Eso me preocupó Porque pensé que alguien Estaba jugando broma Pero al no ver a nadie Me quedé pensando Me nervioso Regresé a la mesa Y comencé las primeras impresiones Revisando el cadáver Pero no me sentía cómodo Sentía cierto temor Que me ponía nervioso Sobre todo está tan solo En ese lugar frío Roteado de cadáveres Nunca había sentido eso Pero esta vez Era distinto No pude más Y dejé todo ahí Me quité del altar Los guantes La presión que se sentía Era algo amadora Cuando alcancé la puerta Un ruido Que proprimía de mis espaldas Hizo que me detuviera en seco El frío del lugar Sumado a esa sensación de atardor Que me causó escuchar ese sonido Hizo que mi cerebro Se retumeciera Sentí que el tiempo Se retuvo por unos segundos El sonido Eran pisadas Piedes de casos Que caminaba por el piso Encerado en la sala de becropsias Los escuché tan claramente Que mi cabeza pensó Rápidamente que era imposible Algo Estaba detrás de mí Caminando hacia mí Y con la poca fuerza De brazos temblorosos Abrí la puerta Y se aline lentamente Cuando estuve fuera de la sala Corrí por el pasillo Con total pánico Y allá lejos Pude ver a mi auxiliar Con café en las manos Cuando yo llegué con él No le he hecho Contar lo que había pasado Seguramente Se volaría de mí Al beber Me notó que estaba quitado Y me preguntó Por qué estaba tan pálido Negué con la cabeza Y negué que estaba un poco sofocado Que quería tomar aire Él En todo lo de burda Me dijo algo Que me hizo entrecer Páseselo Y lo que está terminando ¿Estás bien? Al escucharlo Tan solo me cogí de hongos Tomé un café Le di un trago tan grande Y casi me quemo En tanto El sonido de las pisadas Me entalabraba Mi entendimiento Luego de un rato De comentar y burlones A sal de los muertos Y sus hábitos Que en otro momento Me hubieran hecho Estallar de risa En ese rato No me parecían tan graciosos Regresamos a la sala Yo iba detrás De la ayudante Como queriéndome proteger De alguna cosa extraña Que pudiera aparecer de pronto Al abrir la puerta Se le tomó en seco Y yo me quedé pasmado Esperando que dijera algo Algo que me causaría impacto Y lo hizo Pero no dijo Lo que yo esperaba ¿Por qué moviste el cuerpo? Me preguntó En ese momento Una corriente eléctrica Me recorrió Y me asomé por sus hombros Para ver el cadáver del nido Que estaba ahí Tendido en la plancha Pero no era nada extraño Excepto Que uno de sus pequeños brazos Sobresalía por debajo De la sábana No recordaba Como lo había dejado Y eso me amuntó un poco más Lo único que conté Es que yo no lo había hecho A lo que el ayudante Me promió más al respecto Bueno Parece ser un lugar muerto También me iré a tomar su café Sin saber qué decir Aún nervioso Revisé la hora Y faltaba media hora Para que acabara la jornada Era claro Ya no terminaríamos De revisar el cuerpo del niño Así que había que guardarlo En una de las vetas Al abrir la puerta Salí Y el aire cálido De la calle me inundó Cerré mis ojos Y retiré profundamente Intentando que se me vayan los nervios Y el olor a formol Después de unos minutos Me fumé un cerradillo Y volví para guardar todo A lo lejos vi que el ayudante Estaba sentado en una de las sillas de espera Que estaban afuera de la sala En el pasillo Lo vi totalmente pálido Y con los ojos bien abiertos Era claro que me hablaba Y al preguntarle lo que había pasado Me miró con un par de ojos llenos de miedo Y me dijo entre bolseos Algo Que hizo que se me abriera el piso Este niño Cuando no lo le hagas La gana su habilidad Le groseo por sus manos Y en mi cabeza Escuché el susurro De una voz espantil Que probaría por debajo de la sábana Que me dejó Desearle a tu compañero Que no va a llorar mucho Sin poder leer Decir sin poder entender Lo que decía Y sintiendo también Un miedo extraño Me asomé Y el cadáver del niño Estaba medio de meter En la gaveta Entré sudando Y con un miedo terrible Rápidamente y sin pensarlo Tan solo empujé Y los acerré Después me fui Para apoyar a mi compañero Que estaba muy alterado Faltaban un minuto para los dos AM Y decidimos esperar a los del turno próximo afuera Una de las armas de la morgue se disparó Significaba que alguien sin autorización Había abierto alguna de las heleras de los cuerpos Además el sonido metálico de golpes Venía desde adentro de la morgue Nada tenía explicación El show macabro Todavía no había terminado Cuando estábamos saliendo del edificio Los nuevos forenses llegaron Eran hombres mayores y experimentados Uno de ellos preguntó si todo había estado bien Con una risa burlona Tanto el ayudante como yo Le contamos todos los sucesos extraños Inclusive esa alarma sonando Era raro No se alarmaban No se inmutaban Quédense tranquilos Esto es pasado a todas las noches No fue nada Todavía le falta mucho por ver Salí de ahí pensando en todas las posibilidades En todo lo que había pasado Obviamente no encontré ninguna respuesta En ese momento Fue mi primera noche Ya por marzo de 1999 Solo hubiera quedado una anécdota Si no fuera por lo que vivía Diez años después Justamente en marzo de 2009 Mi hijo De cinco años Sufrió una extraña muerte súbita Mientras dormía Por suerte no sufrió nada Se fue durmiendo Pero ese suceso Que cambió mi vida para siempre Inmediatamente me remontó A mi primera noche en la morgue Con ese cuerpo de ese otro niño Al que no me amé a hablar de la cara Ese niño Que le había anticipado al ayudante Que yo No iba a llorar mucho Efectivamente Yo lloré Los socios llorando El otro lado existe Incluso Se había pensado Por un motivo que no podemos comprender Tal vez El tiempo relativo Puede ser creado Por los muertos Nunca le di la cara A ese niño En 1999 Habría sido mi hijo Que aún no había sido concebido O los espíritus de los fallecidos Que no conocen el tiempo terminal Y pueden anticipar lo que va a pasar Ese niño Sabía que yo iba a ser padre Y que mi hijo Seguía a su misma edad Muchas preguntas Que nunca pude responder De lo único que estoy seguro Es que nunca olvidaré Mi primera noche en la morgue Bien Lo llegamos de escuchar La primera noche en la morgue Marcelo Rossi ¿Qué más podemos decir de esta historia? Una historia muy buena Relatada Por una historia que llegó A Noche Transpop Paranormal Y bueno Pues siempre es bueno traerle Ese tipo de historias Ya estamos finalizando El programa de esta noche Tengo muchas historias Muy interesantes Algunas de Teo Rodríguez Que se las voy a traer La próxima semana Vamos a ir innovando Y trayéndoles un poco más De estas historias Tan interesantes Y tan buenas Bien Seguimos Y ya con esto Vamos a terminar El programa de esta noche Sin antes Mandarle los saludos A Yanina Reyes Que me apoyó esta noche Con su relato Agradecerle muchísimo La confianza Que se puso Para poder mandarnos El relato Yan Arana Que estuvo detrás de esto Detrás de todo el tema De que el relato llegue Y el agradecimiento A todas las personas Que siempre están detrás Carlos Tenemos pues El compañero Juan Que también Siempre está ahí Difundiendo el tema De todo lo que tenemos Nosotros Y vamos adelante Con esto Con esto se termina Y les dejo Una historia Muy interesante Que nos llega Desde donde Desde Salto Uruguay Una leyenda De allá Desde esas tierras Así que con esto Nos despedimos Que tengan todos Buenas noches Y que disfruten Este último relato Que tenemos esta noche Para ustedes Gracias por vernos Esto fue Ciencia Paranormal Historias De terror Jueves de historias Gracias No, no Todos los matrimonios Tienen un feliz comienzo Lo que ocurrió hace poco En la ciudad de Salto Uruguay No hace más Que confirmarlo Anan se llamaba Profundadamente Pero a él Le costaba demostrarlo La profunda tristeza Que invadió a la mujer Hizo que a los pocos días En farmacia De una gripe Que le ha dado el viento Una tarde logró salir A la jardín Tu te integró Desconsuladamente Abrazada a su esposo Ese Fue el último día Que se estuvo levantada Convocaron al mejor médico De la ciudad Pero nada se sirvió No sé qué le sucede Sufre de una enemía Agudísima Inexplicable Su debilidad Peoró A papeles podían mover la cabeza Y se sufrían las ilusiones de mundos Que se asustaban hasta la cama Nadie ni nada pudo ayudar Ni para la desesperación del esposo La mujer Finalmente murió Cuando la mujer Entró a la habitación A desesperar la cama Mi luz extraña Era el alma don Señor Señor En el alma don hay manchas Que se parecen salientes Levántalo a los Pesan yo Entre las olas Acabarían en el mar A los gustosos Una bola Pidilide Y te hiciste Cosa Estaba tan luchada Y no se le pronunciaba La franja Repetido De la sangre De la franja Que había sido Sosada Por otro Troma Y no se llevan Anoche En el foro Inperceptible Hasta vaciarla Estos parazos De las aves En minutos En el medio Actual Llegan a adquirir En ciertas condiciones Proporciones Enhoras La sangre humana Parece serles Particularmente Favorable Y no es raro Hallarlos En los Amadores De este loma Chau 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 Gracias por ver el video.